mis apreciados paisanos y seguidores de la página la ZOMI vamos a aprovechar que ahora ando aquí en Lagunillas y ahora les voy a transmitir vamos a pasar aquí, estoy en la calle Matamoros, esquina Galeana es la que sale hacia lo que es el ciruelito, la calle Matamoros y Galeana pues es la que sube a la capilla pero ahorita vamos a, voy a girar hacia mi izquierda vamos a la presa, si estás viendo esta transmisión pues te invito a que la compartas para que más paisanos y personas puedan ver esta transmisión en vivo o este video entonces vamos a recorrerlo, repito aquí estamos la calle del ciruelito, esta es la Matamoros vamos a empezar para, vamos hacia la presa la calle que me va a sacar hacia la presa esta es la calle Matamoros, ya está pavimentada desde hace un tiempo espera, 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 ahí está no sé por qué se me está jugando le llaman vamos a llegar aquí a la otra calle no recuerdo como se llama esta si no se como se llama ah ya la encontré es la calle niño artillero es una calle atrás de de la capilla hasta acá hasta voy a seguirme aquí mi intención es llegar a la presa pero por este lado les mandé otra publicación que llegue por la colonia ahora vamos a llegar por el lado de del pueblo yo quiero pensar que aún está el caminito porque hace años que pasé y estaba el el caminito de la para entrar a la presa esperemos que aún esté vamos a ver a ver que más puedo encontrar de este lado aquí está otra calle corta que no sé como se llame es que no son mis rumbos no conozco bien estas calles aquí va a dar hacia el caminito que va a la presa acá está otra aquí dice el nombre a ver si lo puedo ubicar dice calle jacaray no veo ¿cómo se llama esta calle? noche triste ah noche triste gracias esta calle noche triste y este pero vamos a a continuar compartan esta publicación vamos a ver que encontramos de este lado pasamos la calle noche triste esta no sé cual sea aquí de vuelta el pavimento si si está aquí vamos voy a ver si puedo aquí está es de las orillas del pueblo espero que aquí haya paso escucho aquí hasta acá escucho el agua de la presa no sé si ustedes la alcanzan a escuchar o el micrófono no la alcance a grabar pero si se escucha o al menos yo la escucho a ver que podemos permitirles ahora aquí se ven los tubos no sé si sea agua o drenaje yo creo que es agua por el tamaño es agua les decía que la vez pasada les transmití de aquel lado hoy les voy a transmitir de este lado primero aquí arriba y ahorita bajamos está muy sucia el agua está muy sucia te decía que si ves este video lo estás viendo pues ayúdame a compartirlo es la presa hoy está muy sucia el agua ah es que ya empezó la zafra pero así está hoy la presa es muy sucia voy a dar una vuelta vamos a ir de aquel lado a ver si podemos verla por el pasillito si ya me estás acompañando porque no alcanzo a ver quien está acompañándome en esta transmisión en vivo pues comparte la comparte la transmisión en tu perfil para que más personas puedan ver más paisanos puedan ver esto aquí ya está muy 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 feo yo me atrevería a decir feo uy se está encima incluso se ve muy feo esto aquí está el ojito aquí está el agua que sale y aquí se abastece de agua la la colonia de los zapatos tenemos 6 agua limpia que se ve en el ojito ahora Rosario Luchi saluditos ya estamos les decía que vamos a seguir a ver como se ve de este lado esto es lo que queda de la presa me acomodo quiero tener otra otra perspectiva de la presa que ya estoy alcanzando aquí está ya está muy está muy sucia el agua muy muy sucia pero así era hace tiempo esta agua era más limpia y nos tocaba nos tocaba nadar algunos vean hola Gaby Gaby Cortés saludos Eduardo Galván hola saludos Carlos Campos saludos pues ahí está la presa de este lado el video pasado hace varios videos los pasé estaba yo parado allá ya que lado estaba yo allá estaba yo grabando en esa barra estamos de este lado este vamos a voy a seguir aquí por el por el pasillo le llamo yo no sé aquí más pasó por acá a ver dónde yo creo que voy a salir a la calle si sale a la calle Morelos este este pasillo este callejón sale sale hacia la calle Morelos aquí miren tenemos por aquí antes se cruzaba yo cruzaba mucho por acá vamos a ver aquí que no sé que sea pero yo aquí caminé mucho de niño para venir a nadar a la presa tiempo tiempo ya creo que voy muy rápido a ver qué más puedo encontrarles por acá es la aquí el callejón no sé quién vivió por acá vive por acá ahí está es que me da el sol de frente este es el callejón que nos lleva a la presa y aquí me va a sacar hasta hacia la calle Morelos ayúdame comparte este video compártelo en tu perfil que vean más tú que lo estás viendo aunque ya lo viste aquí está el ocotate este ocotate tiene años años mejor que todos los que hemos pasado por acá recordamos que de este ocotate y le cortan y pues sigue retollando miren aquí está la barranca ahí va el agua de la barranca se sigue aquí estamos en el ya va a acabar el callejón de este lado y se ve aquí la barranca y pues aquí ya terminó termina o empieza el callejón como lo quieras ver y ya acabamos buenas tardes y aquí empieza o acaba la calle Morelos que las calles si están enumeradas entonces tendría yo que ver yo creo que acaba porque el pueblo se empezó a poblar de allá enfrente hacia acá entonces aquí estamos ya saliendo y así está aquí la onda llegamos acá pues es una transmisión más de su amigo la SOMI amigo paisano comparte la publicación por favor vamos a finalizar por ahora la SOMI es el 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 el